Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Saludo con mucho gusto a esta que siempre será su casa, a mi amiga la licenciada María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno del Estado, a la diputada Alfonso Leticia Padilla Medina, a los integrantes del Coro Infantil Ixchel, al selectivo Titanes de la Academia de Banda de Guerra y Escolta, a cargo del licenciado Emigdio Monroy, Presidente Estatal de la Federación Mexicana de Bandas de Marcha, Escoltas y Guiones. A todas mis compañeras y compañeros diputadas y diputados de esta decimoséptima legislatura, gracias por su presencia. Hoy es un día muy especial en el Congreso del Estado, porque tenemos aquí a 26 niñas y niños que representan con su alegría y sus ideas a los 11 municipios del Estado en el Parlamento Infantil 2023. Agradezco sobre todo a mi compañera y amiga la diputada Alfonso Padilla Medina, Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, por la organización de este gran Parlamento Infantil. Asimismo, le doy las gracias a la Secretaria de Educación, al Instituto Electoral y a la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo por su colaboración en esta actividad. Cuando somos niños, muchos soñamos con llegar a ser presidentes de México. Levanten la mano, ¿quiénes de aquí han soñado ser presidente o presidenta de México? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí se van animando todos, la mayoría. Este sueño es una aspiración y muestra del anhelo que la niñez tiene por hacer cambios profundos en nuestro país. Quiero decirles que la labor de transformar a México también es parte de las responsabilidades del Congreso. Desde aquí trabajamos en hacer leyes para construir un mejor país y un mejor Estado. Por eso, nos da gusto recibirlos en esta que siempre será su casa y que juntos sigamos con la transformación de México. Desde el Congreso de Quintana Roo, trabajamos para crear espacios y oportunidades para que la niñez pueda participar en la toma de decisiones y para que sus opiniones sean tomadas en cuenta en las políticas públicas, en los programas y las leyes que se implementen en el Estado. Buscamos dar a la niñez, a los niños y a las niñas un mejor futuro. A través de leyes, programas que promuevan la educación, la salud, el bienestar y la seguridad desde la infancia. Así como crear las condiciones para que ustedes se desarrollen plenamente y cumplan con sus sueños. Lo hacemos porque nos interesa que la niñez sea escuchada, valorada y que se sepa su opinión y participación, que son muy importantes para construir juntos un mejor futuro para todo el pueblo. Finalmente, les quiero decir que en esta semana celebramos el Día del Niño y la Niña. Por eso los felicito, así como a todos los niños y niñas de Quintana Roo. Tengan por seguro que reconocemos el importante papel que tienen ustedes en sus familias, en la sociedad de Quintana Roo. Y que nos comprometemos a seguir trabajando para asegurar sus derechos, que sean respetados y que tengan las oportunidades necesarias para cumplir todos sus sueños. Muchas gracias, muchas felicidades, que viva la niñez de Quintana Roo.